¡Saludos para HDJ Producciones y siempre por Concaya! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡¡Aquí lo va a manchar! ¡Aquí lo va a mancha! ¡Uno! ¡Votaná! ¡Votaná! ¡Ey! 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 ¡Llévate a tu tierra! ¡Ey! 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 ¡Eso es、 wow! ¡No te caigas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Bravo! 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 La ciudad, el rey Herodes les buscó con falsas palabras, y les digo, id y buscad a ese niño, y cuando lo hayas encontrado, me lo haré saber para que yo también vaya a durar. Llegó a los vagos a la ciudad del rey Herodes, llamó con falsas palabras y les digo, id a buscad a ese niño, y cuando lo hayas encontrado, me lo haré saber para que yo también vaya a durar. ¡Echo, señores! ¡Bravo! 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 Llegando a estos magos a la ciudad del rey Herodes, el rey Herodes les llamó con falsas palabras, ven y buscad a ese niño, y cuando lo habéis hallado, venid y decídmelo, y paraгорaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderaderca ¡Gracias! 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 ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf!